Oye, Osvaldo Zamora, este es tu ritmo La malvada usa su falda en la playa La malvada y no puedo verle nada La malvada por teléfono me habla La malvada y no puedo ver su cara La malvada eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo La malvada eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo La malvada apreta o nunca baila Si la invito a salir mi sueldo acaba Mentirosa, yo ya no te creo nada Mi motivo es que aquí te conté mi maldad Que malvada eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Que malvada eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Que pantolera eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Mentirosa, no juegues conmigo ¡Yé! ¡Yé! ¡Qué malvada eres tú conmigo! Mentirosa, no juegues conmigo ¡Qué malvada eres tú conmigo! Mentirosa, no juegues conmigo Que pantolera eres tú conmigo Que bandolera eres tú Y mentirosa en el amor No sé, no sé qué tienes tú Que me has robado el corazón Música Qué malvada eres tú conmigo, mentirosa no juegues conmigo Qué malvada eres tú conmigo, mentirosa no juegues conmigo Qué bandolera eres tú Y mentirosa en el amor No sé, no sé qué tienes tú Que me has robado el corazón Música Revilla Records, la marca de los éxitos Y mentirosa no juegues conmigo, mentirosa no juega